Derrumbe Y me hago cargo de la orquesta como Ricky y Ricardo ¿Quieres bailar? ¿Saltar? Está bien No quiero ver sentado para nadie Que las nenas se suelten el pelo Que se arrastren todas en el suelo Que no pare de saltar abuelo Que mañana atendemos su duelo Mira como se mueve esa mujer Derrumbe el techo y se va a caer Quiero bailar 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 Ten cuidado que va a caer, el techo ya te va a caer Ten cuidado que va a caer, el techo ya te va a caer Ten cuidado que va a caer, el techo ya te va a caer Fuego, fuego que se queme el piso, con micrófono en mano realizo Que el ambiente se ponga caliente, no me crees, aquí está mi gente a ver fuego Llámenlo bombero, fuego, solo un aguacero Por acá aparece incendio que ya va a derrumbar este lugar Saltificate hasta que pierdas el aire, aquí está sentado, dile que baile A esa nena no la toques y tráela, soy Geraldo y seguro que caiga Si no baila me presenta a su hermana, que a las dos le tengo la misma gana Estás lista pa' bailar amor, we'll get on the dance floor Get on my net 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 Off destruction, fan in a production Pound the sound down, down in the direction Feel the fire, burning with desire A little higher, a little higher Off destruction, fan in a production Pound the sound down, down in the direction Feel the fire, burning with desire Baila que baila, como baila, goza que goza, como goza, baila que baila, mi morena, goza que goza, si esta buena, baila que baila, rica y suave, goza que goza, ella sabe, baila que baila, lo que hace, goza que goza. Soy el creador que derrumba la casa, con mis ritmos atraigo las masas, con un toque deshace la mezcla, he creado un sabor que refresca, no es terremoto o maremoto, soy el nene que causa el alboroto, iré a ser parte de esta fiesta pues salta, es lo único que falta, salta, salta, salta. Brinca, brinca, brinca Quiero bailar 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 Para vos, seguimos, para vos